Están fiestas Alam kasi ako Gali sa tulad niya Hahaha Amigmin mo ano? Marker Ang gagawin mo? Saan? Bakit? O ba? Nakalin? Saan? Okay na ako lang, Kathy Bakit? O wala ng market ¿Está bien? Los vas a comer. ¿Puedas darte la canina? ¿Está bien? No es cierto, espera de la cara y lo que pasa. Es así como una vez, ya está. ¡Gracias!